Introducción Muy buenas, hoy estaremos hablando del diálogo Gorgias, que es considerado uno de los diálogos de transición hacia el platón medio, y siendo un diálogo bastante extenso, se tratan múltiples temas, pero principalmente sobre el papel de la retórica y algunas discusiones ético-políticas como si es más preferible recibir una injusticia o cometerla. Es además un texto con una estructura narrativa muy excelsa, tanto así que es considerado como uno de los mejores diálogos de Platón. Podría comentarse muchas cosas con respecto de este diálogo, pero en esta ocasión voy a tratar apenas dos temas. Primero, la discusión central respecto a qué es la retórica y cuál es su valor. Segundo, sobre los conceptos de política que se discuten y las dificultades que tiene cada teoría. Pero antes de empezar propiamente aquellos temas, creo que puede ser buena idea contarles un poco superficialmente la estructura del diálogo, para que quienes no lo hayan leído o no recuerden tan nítidamente puedan enterarse de qué trata. Sócrates y otros van a ver a Gorgias, un conocido sofista que acaba de dar una demostración de su habilidad retórica y que se queda en casa de Calicles. Sócrates está interesado en saber qué es lo que Gorgias enseña, a lo que éste le hace saber que es experto en retórica. Desde entonces, se interesa en saber cómo la entiende Gorgias. Mientras avanza el diálogo, Sócrates le hace ver que la respuesta de Gorgias es contradictoria, a lo que acude Polo a la conversación y retomar el lugar de Gorgias. Pero esta vez Sócrates es interrogado y ofrece una especie de teoría sobre cómo entiende él la retórica y cómo se relaciona con la actividad humana. La posición de Sócrates es criticada por Polo, quien a lo largo de la discusión cae en contradicciones. Luego Calicles acude a la conversación y critica a Sócrates, tanto a su teoría moral como a su actividad de filosofar, y se desarrolla una nueva discusión en la que Sócrates defiende una vez más su teoría y expone una crítica a la política ateniense a partir de la misma. Finalmente, se plantea un mito que intenta complementar la justificación del porqué debemos actuar de manera justa. Entonces, ahora sí, comencemos. La retórica y su valor. Uno de los elementos centrales de este diálogo es la discusión sobre qué es la retórica. Desde un comienzo, Sócrates le pregunta a Gorgias por el objeto de aquella y él le responde, cito, sobre discursos. Termino la cita. Esta respuesta no deja satisfecha a Sócrates, pues existen diversas artes que utilizan el discurso como herramienta. Por ejemplo, las matemáticas. Y parece claro que las matemáticas no son lo mismo que la retórica. Entonces, ¿cuál es el objeto del discurso propio de la retórica? Este tratamiento hasta este punto es casi idéntico al que se desarrolla en Protágoras. En fin, Gorgias le responde, cito, los más importantes Sócrates y excelsos de los asuntos humanos. Y luego, ¿qué es causa de la libertad para los seres humanos? Y, al mismo tiempo, de que el individuo posea poder sobre los demás en la propia ciudad. Termino la cita. Es decir, que la retórica para Gorgias es un arte mediante el cual se es capaz de persuadir por la palabra a los demás en las reuniones de la ciudad. En virtud de esto, manifiesta que la retórica permite la libertad política. Dicho en simple, se ocupa de la persuasión de las almas de los oyentes. Una vez más, Sócrates no queda contento con la definición de Gorgias, puesto que las otras artes también persuaden. Siguiendo con el ejemplo de las matemáticas, ésta puede persuadir respecto a consideraciones geométricas o astronómicas. Entonces, ¿cuál es el tipo de persuasión propia del arte de la retórica? ¿Y sobre qué objeto versa? La respuesta de Gorgias aclara mucho más la cuestión. Dice, cito, de la persuasión que se ejerce en los tribunales y otras masas de gente, y más luego, y que versa sobre lo que es justo e injusto. Termino la cita. En otras palabras, la retórica es un arte de persuadir a la gente sobre lo justo y lo injusto, que se emplea, como sabemos, en las reuniones políticas donde es preciso convencer a mucha gente sobre estos temas. Pero Sócrates realiza una distinción. Se puede persuadir a alguien tanto a través del conocimiento o ciencia, como a través de opiniones no sustentadas en el saber. Sobre esto, parece claro que la retórica se ocupa de persuadir mediante la mera creencia de lo justo. No a través del saber, pues no es posible enseñar una ciencia a tanta gente en tan poco tiempo. Con esto, Gorgias está de acuerdo y se siente preparado para dar una explicación más precisa de lo que versa la retórica. La retórica se ocupa de la persuasión de creencias. Es por eso, por lo que cito, si se enfrentara con cualquier otro profesional, el experto en retórica persuadiría antes que cualquier otro a ser elegido él, pues no existe materia acerca de lo cual el experto en retórica no pueda hablar ante la multitud de forma más convincente que cualquier otro profesional. Termino la cita. Bajo esta caracterización, el poder de la retórica es inmenso. Es por ello que Gorgias dice que debe emplearse procurando el bien a los amigos, o en otras palabras, cito, debe servirse de la retórica conforme a la justicia. Termino la cita. Y esto causa un problema para Sócrates, pues bajo la caracterización que se ha dado de la retórica, se trata de un arte mediante el cual se puede convencer a una masa ignorante, sea en justicia, sea en salud o en cualquier temática. ¿Cómo se va a emplear la retórica conforme a la justicia si el retórico no conoce qué es justo? A esto Gorgias le responde que si quien quiera aprender retórica con él no sabe lo que es la justicia, él también se la enseñará. De modo que el retórico es experto en justicia, ya porque tenía un conocimiento previo de ella, ya porque Gorgias se la enseñó. Entonces Sócrates hace un planteamiento muy característico de su intelectualismo moral y que, sin embargo, Gorgias le concede, siendo la raíz de su contradicción. Me refiero a lo siguiente, cito, el justo, sin embargo, hace lo que es justo. Es necesario que el experto en retórica sea justo y que el justo desea hacer cosas justas. Y luego, el que es justo nunca querrá delinquir. Termino la cita. Estas diferentes formulaciones Gorgias las acepta, pero esto le lleva a una obvia contradicción. Si el retórico es necesariamente justo, entonces no puede servirse de la retórica injustamente, tal como decía un poco antes. Y esto se puede considerar desde otra perspectiva más amplia. Es que si la retórica se ocupa de los discursos sobre justicia, como se decía al comienzo, y el retórico es experto en justicia, con lo cual obra justamente, entonces tampoco puede realizar su arte de forma injusta. De esta manera, Sócrates refuta la exposición de Gorgias sobre la retórica. Mirándolo en retrospectiva, la tensión en la teoría de Gorgias podría solucionarse de dos maneras. La primera, y probablemente la que estaba pensando Platón, es que el retórico no es experto en justicia, sino que es un ignorante que logra convencer a otros ignorantes. Más tarde veremos que la teoría que propone Sócrates niega que la retórica sea un arte. A comienzos de la conversación, Sócrates preguntaba cuál era el arte que enseñaba Gorgias, a lo que éste responde, la retórica. Se afirma pues que Gorgias es un experto en retórica. Por arte se traduce la palabra tecné, y por experto se traduce una palabra derivada de episteme, que se puede traducir como ciencia, saber o conocimiento científico. Lo importante es que un arte, una tecnai, está vinculada a un conocimiento científico. Obviamente no en el sentido moderno de la palabra, sino más bien referido a la posesión de una verdad. Cuando Sócrates hace ver esta contradicción en lo que dice Gorgias, pone en entredicho el carácter científico de la retórica. Es decir, pone en duda que ésta posee alguna verdad. Aunque, no obstante, Gorgias enseña retórica. Si Gorgias no posee una verdad, si Gorgias es un charlatán, entonces ¿cómo puede enseñar? Esta es una discusión implícita que se abordará en futuros diálogos, principalmente en Menón, pero por lo pronto ya deja ver algunos elementos de transición hacia las problemáticas del platón medio. Ahora bien, la segunda manera de solucionar la tensión en la teoría de Gorgias es negando que quien posea un conocimiento científico de la justicia obra justamente. Es decir, negando el intelectualismo moral que plantea Sócrates y el cual Gorgias acepta. Luego Calíc les dirá de manera indirecta que Gorgias aceptó aquel postulado socrático puesto que socialmente es bien visto que el que sepa en qué consiste la justicia actúe justamente. Pero aquí no nos interesa defender a Gorgias sino considerar su teoría sobre la retórica. Si optamos por la distinción entre conocer y actuar, resulta entonces que la retórica es un arte que tiene como objeto persuadir a las masas en lo referente a la justicia y, si bien no persuade con la verdad, el retórico sí la conoce y es experto en ella. Es como un sabio de la justicia que es capaz de aconsejar sobre lo justo, aun si las personas que la escuchan no logran entender la razón de lo que dice. Usando un lenguaje más técnico, el retórico persuade mediante opiniones verdaderas. No otorga conocimiento científico, otorga opiniones pero que no obstante son verdaderas. Una analogía de la anterior puede hacerse con las matemáticas. Un matemático puede persuadir a alguien que, de acuerdo con las dimensiones de su muralla, necesita tal cantidad de pintura para cubrir adecuadamente la totalidad de la muralla. Quien es persuadido puede ignorar cuál es la razón de esta cantidad y no una mayor o menor, pero no obstante, el matemático está en la verdad. Entonces, esa persona no posee un conocimiento científico, sino que posee una creencia, una creencia verdadera, pero que el mismo individuo no posee las capacidades epistémicas para darse cuenta de que aquello es verdad. Lo mismo pasa con la masa persuadida de la justicia por los retóricos. Esta es una opinión que Sócrates no considera y que podría solucionar la teoría de Gorgias. Ahora bien, a raíz de esta propuesta surgen varias problemáticas que, para no extenderme demasiado, solo las voy a mencionar. Si dos retóricos están en una asamblea intentando convencer a la gente sobre decisiones diferentes, entonces, ¿al menos uno de ellos está mintiendo y sirviéndose de la justicia injustamente, tal como hipias afirma ser capaz en el hipias menor? ¿O acaso el conocimiento de la justicia no es unívoco? Otro problema. Si el arte de la retórica persuade otorgando opiniones y no conocimiento a los persuadidos, ¿cuál es el rol de la justicia? Porque podría persuadir sobre cualquier otro tema, como Gorgias decía en 456c. En fin, abandonemos estas cuestiones y volvamos al texto. Ya he introducido de manera superficial la propuesta de Sócrates sobre la retórica. Luego de hacer ver a Gorgias su contradicción, retoma la discusión Polo, quien interroga a Sócrates para que él responda qué cree que es la retórica. En el resto del diálogo se discutirán diferentes temas que guardan relación con la concepción socrática de la retórica, y al final nadie logra refutarla, por lo que solo se nos presentan dos caracterizaciones de la retórica. Una la de Gorgias, que acabamos de escuchar. Otra la de Sócrates, que trataré a continuación. Según Sócrates, la retórica es, cito, un tipo de conocimiento práctico, de la producción de un cierto agrado y placer. Es parte de una actividad que no tiene que ver con el arte, sino propia de un espíritu intuitivo, valiente y naturalmente dotado para tener trato con los hombres. Termino la cita. Esto muestra que la retórica no tiene que ver con la verdad, sino más bien con el placer. Aquella actividad de la cual la retórica es parte se trata de la adulación, que distingue al menos cuatro tipos, la retórica, la sofística, la cocina y la cosmética. He fabricado una tabla que sintetiza la distinción. Según Sócrates, la adulación no conoce los bienes del cuerpo y el alma, sino que se acerca a ellos por intuición. No es un arte, pues, cito, carece de toda comprensión racional de la naturaleza de lo que administra, de suerte que no puede declarar la causa de cada cosa. Termino la cita. Y con esto se tiene que la retórica es un simulacro de la justicia. Busca solamente el placer. Ahora bien, el problema no es que la retórica busque el placer. El placer no es malo para Sócrates. El problema está en que busca por intuición, lejos de lo que es mejor. De modo que, al no conocer la justicia, se preocupa más de complacer a la muchedumbre, aun cuando esto sea injusto. Sócrates plantea más tarde una analogía con la medicina. Muchas veces el médico requiere amputar una parte del cuerpo o abstener al paciente de alimentos o bebidas en bien de su salud. En cambio, la cocina se preocupa solamente por el placer del paciente, siendo contraproducente en varias ocasiones. Lo mismo pasa con la retórica. Se encarga de adular a la gente y de persuadirlos de obrar de una manera placentera, a diferencia de lo justo, quien a veces determina que se debe obrar de forma contraria al placer. Por ejemplo, castigando a quien obró injustamente. Hay varios elementos secundarios de esta teoría muy interesantes, como la caracterización del placer o la correlación entre justicia y felicidad, que es ampliamente discutida en el texto a través de preguntas como, ¿es preferible recibir una injusticia o cometerla? Sin embargo, para no extenderme demasiado, me abstendré de tratar estos temas, salvo un breve comentario en la siguiente sección. En cualquier caso, les invito a leer este diálogo si es que no lo han hecho, puesto que es un texto con mucha riqueza temática que incluye tanto una discusión epistemológica como una ética. Pero volviendo al tema, si para Gorgias la retórica era un arte muy poderosa, capaz de convencer a cualquier persona sobre cualquier cosa que no conozca, para Sócrates la retórica posee un valor mucho más reducido, ya que, aun cuando los oradores son capaces de convencer a la muchedumbre y mandar en la ciudad, no obran con conocimiento científico, solo según su intuición, y por ello no hay ningún poder en la retórica. Dice Sócrates sobre los oradores y tiranos, cito, no hacen prácticamente nada de lo que desean, sino que hacen lo que les parece que es mejor. Termino la cita. Esto parece un juego de palabras, pero hay que considerar que para Sócrates lo que todos desean es el bien. Pero para conseguir el bien se requiere tener conocimiento, la sensatez. Los oradores, aun si son tiranos, no poseen poder puesto que son como alguien perdido en un lugar desconocido y sin un mapa y sin un mapa con el que orientarse. Alguien sensato, en cambio, sí posee un mapa para conseguir lo que quiere. No hay que perder de vista que el término bien es intercambiable con el término utilidad, es decir, todo lo bueno es útil y todo lo útil es bueno. La retórica, al buscar el placer por medio de la intuición, carece de poder, esto es, carece de la capacidad infalible de acercarse hacia el bien. Sócrates sí cree que la retórica puede ser útil, pero solamente cuando sirva para sacar a la luz las injusticias de otro o uno mismo persiguiendo un fin no retórico de sanar el alma del injusto mediante un castigo. En otras palabras, Sócrates admite un valor instrumental a la retórica cuando se emplea en conjunto con la justicia. Pero la retórica no es útil en absoluto si alguien tiene la intención de cometer injusticias. Y bien, como suele pasar con los pensamientos de Sócrates, no es fácil aceptar o rechazar su teoría, pues contienen tantos supuestos implícitos, de modo que lo que dice él no es más que la consecuencia lógica de aquellos. Por supuesto que se podría criticar el intelectualismo moral, como dije anteriormente, o se podría criticar el dualismo cuerpo-alma, o su estimación sobre la felicidad y la dependencia de ésta con el dolor y la dicha. Creo que es entretenido e intelectualmente estimulante hacer el ejercicio, más allá de que detrás de la teoría socrática hay un planteamiento hacia cómo debemos vivir. Quiero hablar ahora sobre uno de los puntos que me pareció de lo más interesante, a saber, las nociones implícitas sobre política.